Noche de ilusiones Noche de mil canciones Lo viejo siempre queda atrás Lo nuevo va a empezar Tiempo de Navidad Es tiempo de amistad Nuevos vientos de ilusión Hacen que nazca una canción El sol de nuevo nacerá Trayendo luz al avanzar Un sentimiento para amar Podemos respirar Rencores del ayer Debemos hoy borrar Aquel que nos ha hecho el mal Debemos perdonar Es tiempo de reflexionar Y sin reservas abrazar Es el lenguaje del amor Que nace del corazón Noche de ilusiones Noche de mil canciones Lo viejo siempre queda atrás Lo nuevo va a empezar Noche de ilusiones Noche de mil canciones Lo viejo siempre queda atrás Lo nuevo va a empezar Que el niño Dios de amor Nazca en el hombre sí Y que su luz brillando esté En nuestro mundo hoy Algunos se han marchado ya Pero otros vienen a vivir Tiempo de Navidad Tiempo de recordar Noche de ilusiones Noche de mil canciones Lo viejo siempre queda atrás Lo nuevo va a empezar Noche de ilusiones Noche de mil canciones Lo viejo siempre queda atrás Lo nuevo va a empezar Noche de ilusiones Noche de mil canciones Lo viejo siempre queda atrás Lo nuevo va a empezar Noche de ilusiones Noche de mil canciones Lo viejo siempre queda atrás Lo nuevo va a empezar Noche de ilusiones Noche de mil canciones Noche de mil canciones Lo viejo siempre queda atrás Lo nuevo va a empezar Noche de ilusiones Noche de mil canciones Lo viejo siempre queda atrás Lo nuevo va a empezar Noche de mil canciones Ve a empezar